Ahora, recen señores, porque nos dejé poner la partida. Ponemos un mapa donde la gente se puede caer del mapa. La ponemos. Venga señores, no se pudo poner. Cómo nos defraudas 3 for 3. Tanto tiempo esperando. Y ve nomás. 3 for 3, señores. 3 for 3. Si no solucionan esto para cuando salga el Forge. Valió cacatomo, eh. Ahí te lo dejo, 3 for 3 Industries.